Jesús sufrió dolor Por causa de mis pecados Clavado fue la cruz Su sangre derramó Jesús sufrió dolor Por causa de mis pecados Clavado fue la cruz Su sangre derramó Ahora somos libres Por gracia somos salvos Alabemos a Cristo Por una libertad Alabemos a Cristo Con una libertad Aleluya Gracias Padre Jesús sufrió dolor Por causa de mis pecados Clavado fue la cruz Su sangre derramó Jesús sufrió dolor Por causa de mis pecados Clavado fue la cruz Su sangre derramó Su sangre derramó Ahora somos libres Por gracias Por gracias somos salvos Con una libertad Alabemos a Cristo Con una libertad Con una libertad Con una libertad Su sangre derramó Cuuso a Cristo